Queridos hermanos, esta iglesia ha tenido durante su existencia una visión, esa visión procede ustedes lo saben del libro de Apocalipsis capítulo número 21 versículo número 24 Que habla de las naciones o de la lista o del listado de naciones que habrán de ser salvas y ahí basamos toda nuestra fe, nuestra confianza y nuestra visión en que Guatemala esté inscrita en la lista de naciones que habrán de ser salvas Ese ha sido nuestro propósito de diferente modo, si quieren un tema o un tiempo con un énfasis en la oración, en la intercesión, otro en la guerra espiritual, otro en el evangelismo, otro en la palabra transformación Pero siempre con el mismo propósito, el de que nosotros podamos llegar a ser una nación dedicada al Señor Esto ha recibido varios nombres, quizás el más notorio, ustedes lo recordarán, es la visión 2020 Es decir, creyéndole a Dios desde hace ya un número de años de que Guatemala alcanzaría un número importante de creyentes y vendría una transformación Bueno, el 2020 está ya la vuelta de nosotros, dentro de un año y dos, tres meses ya estaremos en el 2020 Entonces se ha vuelto una cosa muy importante en nuestro corazón Tratar de entender por qué somos tantos en Guatemala, pero todavía no tenemos esa influencia y no se puede hablar del carácter de una nación santa Eso nos ha puesto a trabajar y Dios, que es rico en misericordia, como dice el apóstol Pablo Dios nos dio una experiencia hace un año, un año y dos semanas, lo que sea Y en esta experiencia Dios todopoderoso nos empezó a hablar, a entusiasmar, a motivar, a buscar respuestas Y hace un año que yo reuní a los pastores, un grupo de hermanos y hermanas Y comenzamos a reunirnos y les narré lo que había sucedido Fueron a mi casa y nos reunimos para comer juntos y para hablar de las cosas del Señor Y entonces yo les conté lo que estaba viviendo Luego adoptamos un sistema, no periódico, pero si nos reunimos varias veces No sé si cada mes, no lo sé, pero nos reunimos Hablamos y comenzamos a leer Y hemos leído varios libros, no sé cuántos, pero hemos leído a Calvino Hemos leído a Ortiz, hemos leído, bueno ya no me acuerdo, pero hemos leído bastante Y hemos ido avanzando en nuestro caminar Entonces yo los invité para el sábado 22 A que vinieran a la casa como para hacer ya una conclusión O ir comenzando a concluir lo que hemos ido trabajando Y que por supuesto tiene que tener una expresión Y la expresión tiene que ser en dos o tres sentidos Soñamos, ambicionamos y visionamos un avivamiento para Guatemala Un avivamiento quizás no de números en el sentido estricto con campañas evangelísticas Sino un avivamiento del corazón Un avivamiento de santidad Un avivamiento de la novia del Cordero Eso es lo que ambicionamos Y número dos, creemos también que Dios quiere impactar, penetrar nuestro país Y que nos ha dado instrumentos maravillosos como los colegios, como la universidad, como la radio Que nos dan estructura para poder llevar ese entendimiento Ese mensaje que el Señor en su gracia está compartiendo con nosotros Y todos vamos a escuchar el mismo mensaje Y todos vamos unificándonos detrás de la misma visión Porque es la misma visión que Dios nos dio el llamado de esta iglesia Pero en la forma en la que estamos viéndolo En la que estamos comprendiéndolo Y sobre todo, adaptado a los tiempos modernos Y a la nueva generación o nuevas generaciones Que como ustedes saben, pues ha habido un gran cambio Entre la generación de nuestros padres y nosotros A la de nosotros, a nuestros hijos Seguramente por causa de la tecnología Pero las cosas están cambiando a una inmensa velocidad Y si bien el mensaje del Señor no cambia nunca Pues los métodos y las formas Si podemos adaptarlas para incluir a los jóvenes En el mover del Espíritu Santo Entonces, hoy voy a tomar unas lecciones de la historia Seguramente que ustedes saben que trabajamos nosotros El proyecto de la Reforma Algunos programas habrán visto, si no todos Y estudiamos la historia de la Reforma Yo heredé de mi papá el amor por la historia Pero quisiera hacer una observación de Cecilia No conocer la historia para conocerla nada más Como hechos o datos Cosas que puede uno memorizar o bien puede olvidar Sino tomar la historia con el objetivo de personalizarla De asimilarla De ver qué lecciones hay ahí que pueden afectar mi vida Con el único objetivo de servir mejor a mi Señor Jesucristo Entonces, hoy voy a comenzar esto con ustedes Vamos a empezar Hoy voy a comenzar por el lado de la historia Ustedes van a darse cuenta de ciertos patrones Que Dios ha hecho por su voluntad A través de más de mil años Usando siervos y siervas suyas Entonces, piensen en esto Cuando lo escuchen en el sentido de que no son datos Históricos nada más Son vivencias que Dios le dio a su iglesia Con un propósito determinado Que es la reforma Ahí van a ver ustedes Voy a pasar por más de mil años Y en esos mil años Muchas veces la iglesia ha necesitado ser reformada Ha necesitado regresar a la dirección correcta Y yo creo que ahí estamos otra vez hoy En el siglo XXI De alguna manera, como diría Juan Calvino El centro, el sol que es Cristo De alguna manera fue removido de ese lugar Para colocar al yo Y entonces es el Evangelio Del que me puede curar Y del que me puede sanar Y del que me puede dar Y todo es para mi función En lugar de que toda nuestra vida Sea para servirle a Él A Cristo Que es el centro verdaderamente del universo Así que entonces Voy a pedirle a los hermanos que me ayuden Que nos bajen la luz Y les invito a poner atención Es un viaje por la historia Un viaje lindo Sobre los temas relativos A la iglesia del Señor Jesucristo Así que vamos a dar inicio A ver si bajamos las luces Gracias Ok Vamos a dar inicio En el siglo XII Con un hombre Fabuloso Que se llamó Pedro Baldo Pedro Baldo Como ven ustedes Nació en el año 1140 Siglo XII Y se percató Del mensaje Este es una cosa muy particular Pedro Baldo Da lugar a un grupo de personas Que se llaman Los Valdenses Los Valdenses Están localizados En el sur de lo que hoy es Francia Norte de lo que hoy es Italia Y para que ustedes sepan Esa denominación Tiene mil años Y todavía funciona Y han sido perseguidos No sé cuántas veces Pero se aferran A la solidez De la palabra de Dios Entonces Pedro Baldo Tiene una experiencia personal Tiene un accidente Se le muere un amigo Y una tercera cosa Que no recuerdo Y eso lo toca Lo conmueve en su corazón Él era un empresario Era un empresario De los textiles Era un hombre rico Y además La excepción Era un hombre educado Para darles una idea Yo compartí ayer Que en el tiempo De Martín Lutero Que es 400 años Después de esto Solo el 2% De la población Podía leer y escribir Entonces Imaginen ustedes En el año 1100 Deben haber sido Incluso menos Pero este hombre Tenía la dicha De ser un hombre educado Que podía leer Y que podía escribir Y vivió En el siglo XII Entonces Es conmovido En su corazón Y va a la iglesia Por favor Colóquense ustedes En el siglo XII La iglesia La iglesia católica Que es la única iglesia Entonces él va A su parroquia Y habla con su párroco Y le pide al párroco Un favor Y le dice Ayúdeme Y explíqueme Cómo puedo ser salvo El párroco Lo guía El párroco Perdón Lo guía A la A la parábola Del joven rico Entonces Él la lee Con atención Comprende Que Dios Le está demandando Que deje todo Y que le siga A Cristo Y que tome Sus bienes Y los venda Y los dé A los pobres Entonces hace algo Muy inteligente Por un lado Quiere servir a Dios Y lo hace Riguroso Y lo hace Con corazón Y con voluntad Pero separa El dinero En tres partes Entonces Una parte La toma Y asegura El bienestar Y el futuro De su esposa E hijos Otra parte Pequeña Del dinero La guarda Para su trabajo Van a oír Ustedes Que bendición El trabajo Y la número Tres Que digamos Es la mayor La toma La vende Y la da A los pobres Como dice La palabra Entonces Él decide Estudiar la Biblia Y predicar El evangelio Y predica Un mensaje Una y otra vez Que es un mensaje Que acabamos de citar Hace unos domingos Acá Cuando hablábamos De Elías Y de aquel mensaje Tan fuerte Hasta cuando Claudicaréis Entre dos pensamientos Recuerdan ustedes Entonces citamos Mateo 8 24 Mateo 8 24 Dice Nadie puede servir A dos señores Recuerdan ustedes ¿Verdad? Entonces Ese fue el mensaje De la vida De Pedro Valdo Eso era lo que Él predicaba Pero además Tuvo este Este amor Por la Biblia El amor Por la palabra Y cuando ustedes Unen el amor Por la palabra Y el amor Por la gente Lo que nace Es el deseo De que la gente Tenga acceso A la palabra Vuelvo a decirles En el siglo 16 Solo 2% De la población Sabía leer Y escribir Imaginen entonces 400 años antes Era muy poca La gente Que podía leer Y escribir Entonces Él se dio A la tarea Número uno De traducir La Biblia De latín Al idioma Del pueblo Para que el pueblo Pudiera tener La Biblia Obviamente Aprender a leer Y escribir Pero número 2 Es la primera vez Es una genialidad De parte de él Él fue el primero Que usó Predicadores laicos Que pudieran leer Que pudieran aprender La palabra Y que la pudieran Conducir a la gente Ese dinero Que se había guardado Lo usó Para contratar En ese tiempo Eran frailes En los conventos Los que se dedicaban A copiar una Biblia Tardaban hasta Dos años Para escribir A mano Una Biblia Por eso Las Biblias Eran tan caras Pero él Contrató a alguien Para que fuese Traduciendo Y en lugar De esperarse Dos años Para tener Una Biblia Cada día Traducía Una porción Yo no sé Si un versículo Dos, tres No lo sé Una porción Y con esa porción Salían a la calle Para llevarla A la gente Tal era el hambre Por la palabra Del Señor Y tal el deseo De él De bendecir a la gente Entonces Hay cuatro Cinco elementos Acá Importantes Para nosotros El despertar Que tiene A la palabra Del Señor Como el centro De la existencia Lo más importante Porque la palabra De Dios Rige Sobre todos Los asuntos De los seres humanos De hecho Sobre toda La creación Pero el interés De él Era tomar la palabra Y llevarla Al idioma Del pueblo Número uno Entonces La preeminencia De la palabra Y el deseo De llevarla A la gente Para que la gente La pueda recibir Directamente Su conversión Ya les conté Su mensaje También Y este tema Predicadores Laicos Para ir A toda la sociedad A llevar La palabra Del Señor Este es el año 1100 Al 1200 Vamos a ver ahora Una segunda persona Extraordinaria Que se llamó Juan O John Wycliffe Ahora John Wycliffe Es un jovencito Miren cuando nace En 1330 200 años Después Del anterior Debo Parar aquí Un momentito Y decirles Que todos Estos hombres A los que yo Voy a mencionarles Sufrieron Una enorme persecución Por causa De la palabra Ellos No difieren De los apóstoles Un día Deberíamos De contarles A ustedes La historia De los apóstoles Y como cada uno De los apóstoles Terminó como mártir Muriendo Por el evangelio De Jesucristo Bueno ellos No difieren De eso Voy a contarles Entonces me paso Yo a este hombre Que suele llamarse El lucero De la mañana El despertar El gran precursor De la reforma De la iglesia Aunque si lo piensan El gran precursor Es el anterior Porque son 200 años Antes Pero John Wycliffe Es uno de estos Hombres que dedicó Su vida a Dios Ahora Que era Dedicar la vida A Dios Pues estudiar Dedicarse al Señor Y terminar Siendo un sacerdote Porque eso era La iglesia Todos ellos Van a ser sacerdotes Martín Lutero Juan Calvino Juan Wycliffe Juan Just Todos ellos Se dedicaron Y eso es lo que había Y eso es lo que hacían Y fueron sacerdotes Ahora Juan Wycliffe Inicia su Educación En Oxford En la Universidad De Oxford Toma su licenciatura Después viene su maestría Después viene su doctorado Y termina siendo El rector De uno de los colegios De la Universidad De Oxford La Universidad De Oxford Está formada Por varios colegios Siendo tan antigua Y uno de esos Es el colegio Bayol Y él fue El rector Del colegio Bayol Ahí desarrolla Su ministerio Y su obra Y es ahí Donde Wycliffe Se da cuenta De que la iglesia No solamente Se frenó Sino que comenzó Su declive Declive moral Declive En el tema Del amor En el tema De la enseñanza Etcétera Y él es el primero Que usa la expresión De la necesidad De reformar La iglesia Esa expresión Necesidad De reformar La iglesia La vamos a ver Repetirse Una y otra vez Y en Juan Calvino Se hace incluso Un libro completo Sobre la necesidad De reformar La iglesia Wycliffe Es un hombre Muy educado De hecho Él desarrolla Un sistema Que todavía Se usa El día de hoy Acá en la Universidad De San Pablo Acabamos de implementarlo Mi hijo David Lo trajo Y lo está implementando Y da las clases Y formaron Los clubes De debate El debate Es para agudizar La mente De los estudiantes Entonces Toman un tema Y lo debaten Y tienen que dar Argumentos Y al final Alguien gana El debate Entonces Esto se usa Para poder Número uno Fomentar la inteligencia Fomentar el pensamiento Número dos Para fomentar El diálogo Para fomentar La discusión De las ideas No los ataques Personales Sino que los ataques A las ideas Es una cosa muy interesante Este hombre Lo inventó Y los estudiantes Universitarios De ese tiempo Se enamoraron Se enamoraron De ese método O de ese sistema Dios usa Todas las cosas Porque los estudiantes Les gustó Tanto el método Que Wycliffe Estaba en la boca De todos Aún De los que no Querían seguir A Cristo No importa Que no quisieran El mensaje Estaban enamorados Del método Y eso Fue lo que usó Juan Jus Más adelante En otra universidad Casi 100 años Después Con ese propósito El propósito De servir a Dios Ahora regreso Ahora sigo Digo Entonces Wycliffe Igual que Baldo Pone la preeminencia De la palabra De la palabra De Dios Sobre todas las cosas Ahora deberán Pensar ustedes De que este es Un tiempo De oscurantismo La gente No sabía leer Y escribir La gente vivía En unas condiciones Muy precarias De higiene De salubridad Vivían Muy poco tiempo Es decir Era una vida Difícil Y había Muchísima Ignorancia Entonces El Deseo De este hombre Tan educado Es llevar La Biblia Al idioma Del pueblo Está Su deseo Que él emprende La traducción De la palabra De Dios Y él Su reputación Es que Él verdaderamente Inventó La prosa En inglés Él desarrolló El idioma Inglés Tuvo que tomar Palabras De muchos De los dialectos Escoceses Ingleses Galeses Y formar El idioma Para darle Forma A la palabra En inglés Ya vendría Más adelante La traducción De Tyndale Ordenada por El rey Y se haría Y se haría Entonces La Biblia En inglés Pero él Es el gran Precursor El primer Traductor El que quería Que la palabra De Dios Llegara a las manos De todos Con un objetivo El objetivo El objetivo El objetivo La lectura Directa La instrucción Directa Sin intermediarios Esa dicha inmensa De tomar la Biblia De tomarla En nuestras manos De orarle Al Espíritu Santo Clamando por Su guianza Y que nosotros Aprendamos Y seamos Instruidos Directamente Por Dios A través De su palabra Luego Por supuesto El tema De la necesidad De reformar La iglesia Y el tema De la educación Vamos a obviar Esa palabra Apologética Por un momento Pero estos hombres Eran hombres Sumamente educados Y eso es Lo que querían llegar Ahora Aquí hay un elemento Interesantísimo Como estos hombres Eran tan educados Entonces Ellos le llegaban A la élite Wycliffe Tuvo Gran persecución Dos veces Le quisieron juzgar Y el que lo rescató Era precisamente Hermano del Rey Una vez El hermano del Rey Una vez La madre del Rey Era gente Que estaba Asiduamente Sentados Escuchando Las enseñanzas De estos De estos hombres De Dios Y quisiera mencionar El movimiento Lolardo Lolardo en realidad O Lolard En inglés Es un apodo Y quiso ser Peyorativo Pero Gracias a su A su Fruto Se volvió Una cosa En realidad De bendición Los Lolardos Son estudiantes Que él tomó Para que llegaran A los pueblos A predicar El evangelio Entonces organizó Entonces organizó Un grupo De jóvenes Él era Rector Universitario Que es lo que Tenía a la mano Pues estudiantes Jóvenes Así que los organizó Y los preparó Y los envió A las calles A predicar El evangelio De Jesucristo Si se fijan Si se fijan Es lo mismo Es lo mismo Que había hecho 200 años Antes Pedro Baldo Vamos a seguir Ahora Y nos toca Juan Juz Juan Juz Bueno Perdónenme No les dije esto Wycliffe Era inglés Él vivía ahí En la universidad De Oxford Juz Es checo La república checa Él vivía en la ciudad De Praga En ese tiempo No existía la república checa Ahora Praga Que es la capital De la república checa Pero el idioma De Juan Juz Es el idioma checo Él tiene acceso Escucha De Wycliffe Tiene un amigo Que se llama Armenio Que es un colega suyo En la universidad Mandan a Armenio A Inglaterra En esos tiempos Era muy difícil Pero va a Inglaterra Viaja Bueno Por cierto Armenio Viajó por todo el mundo Pero fue a Inglaterra Con el propósito específico De escuchar a Wycliffe De comprar las obras Los libros Y traerlos A la república checa En ese sentido Podemos decir Que Juan Juz Es un discípulo De Wycliffe Adopta las creencias De Wycliffe Que no son Sino el retorno A la palabra de Dios Ahora Juan Juz También es rector De la universidad Carolingia En la ciudad de Praga El rey Se llama Carolo O Carlos Y por eso La universidad Se llama Universidad Carolingia Y él Es el rector De la universidad Carolingia Y de una manera Muy inteligente Toma el método De Wycliffe De debate Y los alumnos Aman el método Aunque no amaran Al evangelio Pero se enamoran Del método Y tienen entonces Que tener acceso A las obras De Wycliffe Las cuales Por cierto Traduce En un gran número Juan Juz Juan Juz Quiere lo mismo Que quieren los anteriores Que la palabra de Dios Tenga preeminencia Sobre todas las cosas Debemos pensar Debemos pensar un momento Que en ese tiempo Con esa ignorancia Con ese número De analfabetismo Las iglesias Predicaban Pero no predicaban Necesariamente El evangelio Recuerden ustedes Que la tradición De la iglesia Tiene el mismo peso Que la palabra Eso es A lo que los reformadores Se oponían Ellos decían La palabra Es la única fuente De la voluntad de Dios Entonces este hombre Quiere la palabra Sobre todas las cosas La preeminencia De la Biblia La preeminencia De la palabra de Dios Para regir Sobre todos Los asuntos De los seres humanos Sobre todos Los asuntos De los seres humanos Sobre todos Los asuntos De los seres humanos Y de la creación De Dios La Biblia Traducida para el pueblo Tradujo la Biblia Al idioma checo Y comenzó a predicar Cecilia y yo Tuvimos la dicha De ir a la capilla Ahora existe una capilla Era un campo De agricultura Y el dueño Del campo Fue a buscar a Juz Y le ofreció El campo Para que él Predicara el evangelio Ahí construyeron Una capilla De madera Para que fuese Un techo Con un púlpito Así Un poquito en alto No diría En segundo nivel Pero un poco en alto Para que pudiera El predicador Predicar ahí Y allí Reunía hasta Diez mil personas Para predicarles El evangelio En el idioma checo Esto fue un éxito Sin límites Fue un avivamiento Inmenso Y él Hizo una cosa Que a mí me parece Extraordinaria Y que quisiera Poner atención Y que quisiera Traer a la atención De ustedes Y es que Cuando nosotros fuimos Nos quedamos maravillados De que él Para ayudar a la gente A comprender la palabra Y para ayudarla A adorar a Dios Echó mano De las paredes Entonces hay unas paredes Muy grandes En la capilla Donde él Solía mandar Comisionar A artistas Que le pintaban Los cuadros Referentes A la predicación Iba a predicar El Voy a decir De la cruz Entonces Pintaban el cuadro Con los capítulos Con los versículos Con el objetivo De que la gente Pudiese verlo Y también Pintaba Y todavía están Ahí algunas muestras Pintaba La música Y la letra De las canciones Para adorar a Dios O sea que este es el primero Que usa los métodos Audiovisuales En el siglo 14 Con el objeto De predicar El evangelio Del Señor Jesucristo Me parece algo Maravilloso Just De nuevo La predicación Es para el pueblo La palabra Para el pueblo Otra vez El tema De la educación El tema De la educación Es repetitivo Estas personas No eran unos Improvisados Ni unos empíricos Estas personas Eran la gente Más educada Que había Imagínese usted El rector De Oxford O el rector De la Universidad Carolingia Y por último De nuevo El mismo mensaje La necesidad De reformar La iglesia Hus Es perseguido Por la iglesia Hus Es llevado A la hoguera Y cuando Llevan a la hoguera En el concilio De Constanza El concilio De Constanza Se da A la orilla Del lago De Constanza Y por eso Tiene ese nombre Cuando Juzgan A Hus Lo Lo condenan A morir En la hoguera Así que lo llevan A la hoguera Para quemarlo Vivo Así se solía Hacer Lo amarraban Le prendían El fuego Para quemarlo Vivo Y Dos cosas Ahí Salió caminando Hus Sin tristeza Y sin dolor Cantando Y agradeciendo A Dios Puso sus manos Su vida Perdón En las manos De Dios La agradeció Y se fue A la hoguera Pero antes De morir De una profecía Hus Como en inglés Gus Quiere decir Ganso Entonces dio Una profecía Y dijo Hoy matáis Un ganso Pero un cisne Se levantará Mañana Por eso Los púlpitos Luteranos Tienen un cisne Y por eso El mismo Lutero Decía haber cumplido La palabra Porque él era el cisne En esa profecía Interesantísimo Eso A mí me gustan Esos detalles Después de Hus Vamos a hablar Nosotros entonces De Martín Lutero Martín Lutero Si se fijan Ya es del siglo 15-16 Él nace En el año 1484 Y muere Ya en el siglo 16 En 1548 De Lutero No hay mucho Que decir Porque se ha dicho Prácticamente todo Es un hombre Extraordinario Maravilloso Recuerden entonces Que Wycliffe Era inglés Hus Era checo Ahora él Es alemán Había un elector Elector es un príncipe Habían siete príncipes En Alemania Y esos príncipes Se les llamaba Electores Porque los siete príncipes Eran los que elegían Al rey Cuando había necesidad Ellos no tenían Una monarquía Hereditaria De forma que Cuando moría un rey Estos siete Tenían que reunirse Los siete electores Para elegir A otro rey No era que hubiese Uno automático En el sentido Francés O en el sentido Inglés Donde el hijo Heredaba La corona Sino que los alemanes Tienen su propio sistema Entonces había uno De los electores Que se llamó Federico el sabio Y él estaba Voy a decir Que es el Noreste De Alemania Y ahí en la ciudad Profesor En la universidad Otra vez El tema De la educación Lutero lleva La educación A otros niveles Lutero cuando Tiene ya En su periodo Maduro Después de la reforma De la iglesia Cuando ya tiene poder Influencia Etcétera Todos los días O sea Todos estos hombres Estaban verdaderamente Comprometidos Entendiendo que la llave Es la educación Lutero Por supuesto La preeminencia De la palabra Ya vamos a ver Las cinco solas En un momento Y nuevamente La palabra Traducida Al idioma Del pueblo Cuando Se da El juicio La dieta De Borns Y Obligan O pues Quieren obligar A Lutero A que se arrepienta Y renuncia A todo lo que Él había escrito Y creído Es el famoso Discurso Donde él dice Si alguien Con la palabra De Dios Puede instruirme Y yo encontrar En la palabra De Dios Que estoy equivocado Sin duda Que voy a arrepentirme Pero si ustedes Se refieren A los concilios A los papas A los obispos De arzobispos Y a sus mensajes Que suelen estar En contradicción Entonces no me arrepiento De nada Y por supuesto Lo condenan No lo pueden matar En el momento Porque le habían dado Un salvoconducto Entonces Carlos V Que era el emperador Se imaginan ustedes A Lutero En la dieta De Borns Delante del mismo Emperador Y de todas las autoridades Es una cosa Extraordinaria En el lugar Donde se dio La dieta De Borns Dieta quiere decir Asamblea Porque uno Dice que es eso De dieta Cuando el congreso De la república Tiene una reunión Se llama la asamblea La asamblea legislativa Bueno Eso era la dieta De Borns Eran todas Las autoridades De Europa Con el emperador Carlos V Presente Y ahí es Donde juzgaron A Lutero Hoy hay un parque En ese lugar Y en el parque Hay Una escultura Si le quieren decir De bronce Que tiene la forma De dos zapatos Grandes Y está para que uno Pueda ir Y meterse en los dos zapatos Y orar O sentir O como ustedes quieran Lo que este hombre Debe haber sentido ahí Que debe haber sido Extraordinario Entonces Lutero es perseguido Y este elector O príncipe Federico el sabio Trama Cómo salvarlo Él lo quiere Recuerden que lo tiene En la universidad En Wittenberg No se conocieron nunca Pero se sabe Que él siempre lo escuchaba Y que lo escuchaba Y además tenía Sal latino Que era su comunicación Inmediata Con Lutero Entonces El elector Planea Y usa para el objetivo Un castillo De su hermano El castillo De Warburg Y entonces Cuando Lutero sale Que está convencido De que lo van a matar Convencido No lo matan ahí Porque le habían dado Un salvoconducto Pero por supuesto Que dijeron Lo condenaron Lo excomulgaron Y eso significaba En ese tiempo Que cualquier persona Podía matarlo Sin pecar En otras palabras Pues lo pusieron Para que lo matara Cualquiera Entonces Federico el sabio El elector Urte Este plan Con su hermano El hermano Pone el castillo Y envía A unas personas Que secuestran A Lutero Por supuesto Que primero Que así lo matan Del susto ¿Verdad? Pero después Lo secuestraron Pensó que lo iban a matar Se lo llevaron Al castillo Y ahí Es donde Él pudo refugiarse Ahora ¿Qué hace Lutero Cuando se refugia En el castillo? Hace una cosa Extraordinaria ¿Verdad? En seis semanas Trabajando de día Y de noche Traduce el Nuevo Testamento Al alemán O sea No perdió el tiempo Él vivía con la angustia De que lo podían matar Cualquier instante Entonces no paró De trabajar Hasta que terminó La traducción Ese es el tipo De compromiso Con la palabra De Dios Y con nuestro prójimo El deseo De que todos Tengan la palabra Del Señor En sus manos Directa De parte de Dios Ahora Esto de directa Que ya lo vimos Anteriormente La instrucción Directa La instrucción De la palabra Que el Espíritu Santo Obre en nuestro corazón Mientras nosotros Nos alimentamos De la palabra De Dios Esto lo lleva A él A un concepto Extraordinario Que nos heredó Hasta el día de hoy Que se llama El sacerdocio Del creyente Todos nosotros Somos sacerdotes De un nuevo pacto Todos nosotros No necesitamos Un intermediario Entre Cristo Y nosotros Cristo Es el Señor Y Cristo Es nuestro intermediario Para con Dios El Padre Este concepto Es un concepto Maravilloso Maravilloso Pero peligroso Fíjense ustedes Que se ha repetido En la historia De la humanidad E incluso El día de hoy El tema De poner intermediarios Escuchen esto Escuchen esto Yo les hablaba Ayer De un ejemplo Que a mí Me conmueve Moisés Se va al monte Y regresa Resplandeciendo Resplandeciente Y resplandeciendo Con la gloria De Dios En su rostro Y vea Y vea Con la gente ¿Qué le parece A uno Que sería La lógica De parte De la gente Vamos Quiero ir Tomame Enséñame El camino Vamos Todos No Es lo contrario Subí tú Habla con Dios Y nos contás ¿Por qué? Bueno Por supuesto Por el pecado Ellos no querían Estar limpios Y entendieron bien De que la gloria De Dios Los podía matar Entonces Es mejor No exponerse Pero eso Ha pasado Muchas veces En la historia De la iglesia Y pasa Aún el día De hoy Ponemos al pastor Miren Voy a decir Una cosa Parece paradójica Pero pónganme Atención Para mí Ha sido Una profunda Frustración Todos los años De mi ministerio La frase De la gente Ahora ya no lo hacen Tanto En el tiempo De la carpa Era increíble Que paraban En el carro Había una señora Querida Pariente De Cecilia Que se paraba En el carro Y decía ¿Va a predicar Harold? No Y no está Entonces me voy Y se iba Esto me ha pasado Muchísimo A mí Con mucho dolor Porque es ridículo Que puedan creer Que uno puede dar Algo Comparado con lo que Puede dar El Espíritu Santo Entonces Entiendo Entiendo Perfectamente De los dones Comprendo Comprendo Y yo mismo Yo mismo He admirado Predicadores Extraordinarios Yo creo que Yo aprendí Con los dos Mejores del mundo Con el hermano Tele Osborne Con el hermano Omar Cabrera Con el hermano Lester Sombra Etcétera Yo entiendo eso Pero eso no Tiene ninguna importancia Comparado con que Yo pueda seguir A Cristo O sea Que si hubiera estado Hoy Estuviéramos En el monte Yo si les Animaría a todos A que nos fuéramos Para arriba Con Moisés A encontrarnos Con el Señor Es una cosa Personal Se ha Desvalorizado Tanto la iglesia Voy a aprovechar Aquí un segundo Se ha desvalorizado La idea de Dios Acuérdense ustedes Que Dios hablaba Directo con el pueblo Acuérdense ustedes Que la sinagoga Todos participaban Ahora queremos Ver a una persona Y creemos Que la iglesia Es la prédica Que equivocados Estamos Queridos hermanos Dice voy Vas a ir a la Alabanza No voy a la prédica Pero si nosotros No venimos A ninguna prédica Yo veo que ahora La gente va a la iglesia El domingo Para que la inflen Con un inflador Para aguantar La semana No es así La iglesia Es para venir A alabar Para venir A adorar A Dios Para venir A él Voy a la iglesia Cerrar de ojos En un universo eterno Y nos puso aquí El Señor Con el objetivo De que aprendamos A caminar Y aprendamos A ser Y lleguemos a ser La novia del cordero Para reinar con él Por los siglos De los siglos Entonces 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 El fin Es servirle a él El llegar a ser El que hay en mí Estas son las palabras De Juan Wesley Y por supuesto Del apóstol Que hay en mí Ese sentir Que hubo también En Cristo De eso se trata todo Al final Eso es Yo quisiera que el domingo Viriéramos todos Emocionados Llenos Orados Cargados Y recargados Para venir A adorar a Dios A servirle a él A juntarnos todos A congregarnos Porque somos una familia Somos hermanos Y hermanas Y venimos a juntarnos Porque qué bonito Es también La alabanza Y la adoración corporativa También es hermoso Adorar nosotros solos También Pero hay algo En juntarnos todos Para alabar a Dios Después de Juan De Martín Lutero Se provoca La reforma De la iglesia Este es el personaje Central de la reforma Y la reforma Se articula Se hace sencilla Para comprender Con un concepto Que se llama Las cinco solas Las cinco solas La primera es Sola scriptura Quiere decir Solo la palabra La segunda Es solo Cristo Porque solo por Cristo Podemos llegar Al Señor Sola fide Porque solo por fe Somos salvos Y luego La cuarta es Porque la quinta Es solideo gloria La cuarta es Sola gracia Gracias Sola gracia Porque la salvación Es por la gracia De Dios Y la última Es solideo gloria Que significa Toda la gloria Solo para El Señor En estas cinco solas Se articula El pensamiento De la reforma Es importante Que nosotros Lo tengamos en mente Solo la palabra De Dios De nuevo La palabra De Dios Es la autoridad Suprema Sobre toda La creación Es la palabra Del Señor Entonces tenemos Solo la palabra Solo por fe Solo por gracia Solo Cristo Y solo para Dios Toda la gloria Esto valdría la pena Que lo memorizáramos Esto valdría la pena Que nosotros Yo voy a encargarle A los pastores De que cada uno Se prepare Y que nos den Una y otra vez Enseñanzas Y predicas Sobre cada uno De estos conceptos Porque es algo maravilloso Y luego pasamos A un personaje Que es mi favorito Que se llama Juan Calvino Ahora miren Que Juan Calvino Ya es Casi contemporáneo De Lutero Es un poco más joven Él nace en 1509 Pero es contemporáneo De Lutero No se conocieron Se escribieron Y uno habló del otro Y el otro habló del uno Tuvieron un amigo Muy cercano en común Lutero tenía Un discípulo Su mano derecha Que era Melancton Y Melancton Fabricó una gran amistad Y fraternidad Con Juan Calvino Es esa cosa Maravillosa De que Dios usa Como hay vasos comunicantes Y relaciones fraternas Siempre Ahora Juan Calvino Vive el proceso De la reforma En este Anécdotas Que a mí me gusta contar Que me llaman la atención Juan Calvino Expresó una vez Y dijo Es una lástima Que Lutero Pase todo el tiempo Defendiéndose En lugar de escribir Así que voy a escribir yo Y escribió Los institutos De la religión cristiana Que es un libro Monumental Lo escribió A los 26 años De edad Y tuvo la sabiduría De editarlo Varias veces En su vida E incluso Terminó la última edición Justo antes de morir Que es la edición A la que tenemos Nosotros acceso Los institutos O la institución Depende como se traduzca De la religión cristiana Él tenía un concepto Que es la preeminencia De la palabra de Dios Sobre toda la creación Igual que los demás Pero él añade Un concepto aquí Que a mí me enamora Que me conmueve Que es el concepto De la majestad De Dios Este es un concepto Maravilloso Porque cuando entra En mi cabeza Y en mi corazón Y puedo pensar No que pueda entender Porque no podemos Pero que pueda Por lo menos Atisbar La majestad De Dios Ahí el ser humano Se acaba Termina cualquier ambición Cualquier cosa Porque lo único Que vale la pena Es adorar La majestad De Dios Y por supuesto Que Dios En su amor Y misericordia Nos concede A nosotros Las criaturas Creadas Nos concede El ver La maravilla De Dios Y la majestad De Dios En todas las cosas ¿Quién no se ha maravillado De ver una luna llena? ¿Quién no se ha gozado Un celaje Del mes de diciembre En Antigua Guatemala? ¿Quién no ha visto La maravilla? A mí esto me conmueve La maravilla Que es el amanecer Miren que A mí no me gusta Levantarme temprano Pero cuando voy a navegar Me despierto de noche Con solo esperar Que se rompa el alba Es una experiencia Extraordinaria Todo eso Lo hace Todos los días Y cada minuto Mi Padre Que está en los cielos Como dice la canción De un artista argentino Que me gusta tanto No hay ningún pintor Que pueda pintar Lo que mi Padre Pinta todos los días Delante de nuestros ojos Y este es el concepto Central del calvinismo La majestad de Dios Regreso el domingo Imagínense el próximo domingo Vamos a venir todos contentos Alegres Recargados Preorados Para venir A gozar De la majestad de Dios Y de su palabra Y por supuesto Este es un hombre Extremadamente inteligente Otra vez la educación Calvino Genera lo que se llama La academia Tuvimos la oportunidad De mostrarles a ustedes En los videos El sitio donde Donde había Había un depósito de sal Lo limpiaron Lo arreglaron Le pusieron la capilla Le hicieron un segundo nivel Y ahí abrió la academia Hoy También se lo mostramos A ustedes en los videos Existe la Universidad de Ginebra Esa fue fundada Por Calvino Por Calvino Y muchísimas personas Como Juan Knox Viajaron para refugiarse En Ginebra Y aprovecharon Para estudiar Y después regresaron A sus países A generar la reforma En Inglaterra La reforma En Escandinavia Suecia Noruega Cada uno Regresó Después de haber ido A estudiar La palabra de Dios En la universidad En Ginebra Su inglés Suizo Igual que Calvino En ese tiempo No existe un país Que se llame Suiza Sino ciudades Estado Entonces Calvino Está en el sur Este en Ginebra Al lado del lago Mientras que Swingley Está en el noreste En la ciudad de Zurich Y ahí en la catedral de Zurich Swingley Y Calvino Perdón Swingley Y Lutero Son contemporáneos Ellos si tienen un diálogo Un diálogo Que hubiese podido unir A la iglesia protestante Pero que no se unió Por causa del tema De la transubstanciación Pero ellos Fueron al castillo En Marburg Y nosotros estuvimos En el salón Donde fue la reunión Y hay un cuadro monumental Que pinta La reunión de Lutero Con Swingley Swingley era otro Creyente Ferviente La preeminencia De la palabra de Dios Les voy a contar esto A él lo nombran Obispo De la catedral de Zurich Ahí está la catedral Donde él predicaba Y ustedes saben Que la iglesia católica Tiene una homilía Tiene una epístola Que leen siempre Tiene unos mensajes Estandarizados Bueno A él lo nombran Toma posesión De cargo de obispo Se presenta El primer domingo A predicar Y sorprende a todos Haciendo una cosa Que nadie había hecho antes En el idioma del pueblo Dice Mateo capítulo 1 Versículo 1 Y a partir de ahí Siguió Enseñándole La palabra de Dios A la gente En lugar De Y esto me confieso Yo pecador Y me confieso Parte del error De lo que se llama La predicación selectiva La predicación selectiva Es predicar un tema Que queremos Y tomar la palabra Para justificarlo O probarlo Lo cual tampoco es malo Pero Pero es mucho mejor La predicación expositiva Donde tomamos Cada versículo Uno por uno Cada libro De la palabra de Dios Para nutrirnos Del consejo completo Del evangelio de Cristo Como lo llamaba El apóstol San Pablo Y aquí quiero llamarles La atención Y por eso recordé A Swingley Lutero quería Reformar la iglesia Swingley tiene Una visión más amplia Y quiere reformar La sociedad En cambio Calvino Tiene una visión Más amplia Y quiere reformar Todas las cosas Y las reforma A través del concepto De la majestad de Dios A través del concepto De la supremacía De la palabra de Dios Y genera un sistema Total de pensamiento Ese sistema total De pensamiento Es lo que nosotros Llamamos hoy Una cosmovisión cristiana Una cosmovisión cristiana Significa una forma cristiana De ver E interpretar La realidad Que nos rodea Todos los hechos El matrimonio La paternidad El ser hijo El ser estudiante La educación La música Las artes La historia La política La sociedad El país Los impuestos Cualquier cosa La vemos La interpretamos A través de lo que nos enseña La palabra de Dios Eso es tener una cosmovisión cristiana Contrario A lo que hemos tenido Que son compartimental Que es una mente Compartimentalizada Donde tenemos un espacio Que es bastante Ambiguo Otro que es bastante Católico Otro que es bastante Histórico Otro que es bastante Panteísta Otro que es Ay por ahí también Tenemos uno cristiano Se dan cuenta Entonces A mí nunca se me olvida Una conversación Que tuve con una señora En Malasia En una ciudad linda Que se llama Penang Esta señora Tenía un grupo De personas de la India Indios Y dentro del grupo Estaba ella Entonces tuvimos Un seminario Una noche Y dos días O ya no me recuerdo Pero una mañana Yo estoy predicando O enseñando Y ella se acerca conmigo Y empezamos a platicar En el Bien que siempre hay Un ratito ahí Para un café A media mañana Una cosa Y por alguna razón Me puedo platicar con ella Y entonces Yo no sé por qué Me empieza a contar Es su hija Y me dice Que la hija Tuvo relaciones Con el novio Y quedó esperando Un bebé Y me dice Pero vio Pastor Me dice Todo se compuso Porque se casó Entonces yo Quise molestar un poco Le dije Y desde cuando El casorio Limpia el pecado Bueno El casorio No la Matrimonio 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 Desde cuando Limpia el pecado O sea El pecado Solo lo limpia La sangre de Cristo Entonces haría Muy bien su hija Y usted En pedirle perdón A Dios Yo no dudo Que el Señor Jesús Le va a perdonar Pero el casorio No tapa los pecados ¿Me explico o no? Ahora Eso es bien común Esa es una muestra De una cosmovisión Que no es cristiana Es una muestra De una reacción En esta señora Que por supuesto No me burlo de ella De ninguna forma Pero que en su mente Ella estaba preocupada De lo social Claro También tiene su lugar Lo social Está bien Pero el tema Es que el pecado Solo se lava O se limpia Por la sangre de Cristo Eso es un hecho Esa es la forma cristiana O bíblica De pensar Por eso hablamos De una cosmovisión Bíblica O cosmovisión Escritural Bueno Lutero quería La reforma De la iglesia Zwingli quería La reforma De la iglesia Y la de la sociedad Calvino quiere La reforma total De todas las cosas Y tiene un argumento Que francamente Es demoledor Todas las cosas Pertenecen Al que creó Todas las cosas Él es el altísimo Y el altísimo Quiere decir El dueño El poseedor Porque él creó Todas las cosas Para su gloria Y ahí entran Estos pasajes Que deberíamos tocar Maravillosos Donde no hay nada Que no haya sido Creado por Dios Sean principados O sean potestades O sean entidades Todas las cosas Fueron creadas Por él Y para él Calvino Habla De Cristo Como el centro De nuestras vidas Se recuerda Copérnico Copérnico En la edad media Descubre Por sus estudios De que la tierra No es el centro Del universo Es el sol La tierra da vueltas Perdón No es el sol El centro del universo Discúlpenme La tierra no es el centro Y el sol da vueltas Alrededor de la tierra No, no, no Dice él Es el sol El que está en el centro Y la tierra da vueltas Alrededor del sol Bueno Calvino toma la metáfora Y dice No es el yo El centro del universo Es Cristo El centro del universo Todos nosotros Circulamos alrededor De Cristo El yo Hay que derrotarlo El yo Hay que vencerlo El yo Solo sirve Para llevarlo Al sacrificio A la cruz Con el objeto De que viva Cristo En mí Y no viva yo Bueno Y luego Que pasamos De Calvino Entonces Ah esto está Difícil El tulip Es un acróstico En inglés Que resume El calvinismo Está en inglés Por eso lo tengo En inglés La T Se refiere A la depravación Total ¿Qué significa? Significa Que en el calvinismo O calvino Nos demuestra Que el ser humano Es depravado Totalmente depravado O degenerado Por causa Del pecado Recuerdan Que porque el pecado Entró en uno Entró en todos nosotros Entonces El ser humano En estado de pecado Está en estado De depravación total Se refiere al estado Del hombre Pecador Hombre y mujer Pecador Piensen en la historia De la humanidad La historia De la humanidad Es la historia De las guerras De la muerte De la opresión Esa es la historia De la humanidad No importa Qué cultura Qué raza O qué lugar De la tierra Ustedes escojan ¿Por qué El ser humano Gasta todo el dinero En arsenales Para las guerras En lugar de cuidar A la gente? Pero así es Porque no hay nada Bueno dice Calvino En el ser humano Lo único bueno Va a venir Cuando Cristo Habita en nosotros Luego el segundo Se refiere a la elección Incondicional Y esto tiene que ver Con la gracia de Dios Dios elige Él elige a unos Para vaso de honra A otros para vaso De deshonra Es Dios el que elige Y esto no tiene condición El ser humano No puede ni opinar Dios es el único Que hace la elección Esto es lo que da lugar Por supuesto A la doctrina De la predestinación Después viene El sacrificio limitado Es un concepto difícil Lo voy a pasar muy rápido Deberíamos nosotros Profundizar Esto significa Que el sacrificio De Cristo Es limitado ¿Cómo así? Bueno Limitado a las personas Que Él escogió O sea que Jesús Murió por unas personas No por todas Ya sé que eso Es sumamente discutible Está Armenio de un lado Calvino del otro Deberíamos de profundizar Pero esto es el tulip Hay que aprenderlo El otro se refiere Se refiere La I Se refiere a la gracia Irresistible ¿Qué quiere decir? Bueno Que si Dios muestra Su gracia Para con Juan Carlos A Juan Carlos Le resulta irresistible La gracia de Dios No la puede resistir Si Dios lo quiere salvar Lo va a salvar Y lo salva Punto Y por último La perseverancia De los santos O también se suele llamar La preservación De los santos Dios va a tener cuidado De sus hijos Y estos que fueron salvos Por Cristo Cristo dice No voy a perder Ni uno solo de ellos Recuerdan ustedes Este es el tulip De Calvino Y ahora Voy a brevemente A repasar Algunas coincidencias En forma de conclusiones Que nos van a ayudar A nosotros A hacer una especie De resumen Por decirlo De alguna manera Sobre lo que hemos Estado viendo Número uno Entre estas conclusiones Fíjense ustedes Cuáles elementos Hay varios elementos Clave No los puse en orden Porque fueran más importantes Unos que otros Pero piensen en esto La educación Es clave Y creo que menciono Los puritanos ahí No estoy seguro Sí A mí me llamó la atención Cuando yo fui a vivir A Boston Yo soy un enamorado De la historia De la fundación De Estados Unidos Soy un aficionado A la historia De la revolución americana La constitución Los padres fundadores Me gusta mucho Pero todavía antes de ellos Están los que fundaron Las colonias Los que viajaron A Jamestown Los que llegaron A Plymouth Los peregrinos Los peregrinos Los puritanos En nuestro programa Sobre la reforma Visitamos la ciudad De Leiden Y les enseñamos Dónde vivieron Y de dónde salieron Cuando viajaron En el Mayflower A Estados Unidos No era Estados Unidos Obvio A América Y fundaron El segundo asentamiento En realidad Ahí en la ciudad De Plymouth Los puritanos Que viajaron Aún los que iban En el barco Mayflower Cuando llegaron Y el barco Atracó Antes de bajarse Firmaron Lo que se llamó El Mayflower Compact El pacto Del Mayflower Porque así se llamaba El barco Y ese documento Donde ellos Se comprometen A un gobierno Plural A donde ellos Se comprometen A cuidarse unos A otros Donde se comprometen A respetarse Etcétera Ese documento Es la base De los documentos De fundación De Estados Unidos Incluyendo La declaración De independencia Incluyendo La constitución Es una cosa Maravillosa Ahora Cuando uno Piensa en ellos Eran gente Muy educada Muy educada John Harvard En 1636 Era un joven De 30 años Que donó Su dinero Y su biblioteca Para hacer La escuela Que hoy es La Universidad De Harvard Y él no era Una persona Que no tuviera Educación Todos ellos Yo lo investigué No sé si se puede Usar la palabra Todos Perdónenme Pero la gran mayoría Yo lo investigué Eran graduados Del Emanuel College De allá De la Universidad De Oxford O sea El nivel Intelectual El nivel Educativo Era un nivel Muy alto Superior Siempre está La educación Como el elemento Clave Que lleva La reforma Y lleva La palabra De Dios Y que además Toca a todas Las personas Esto es bien Importante Número dos Por supuesto No lo puse ahí Pero ahora lo digo Por supuesto La preeminencia De la palabra De Dios Sobre toda la creación Ese es un fenómeno Que se repite Y se repite Y se repite En cada uno De estos Que hemos visitado Hoy Que si se fijan Son movimientos Reformadores O sea Cada cien Doscientos Trescientos Años Hay otra vez Necesidad De una reforma Y estos son Los principios Es como que Si hubiéramos Nosotros Diluido No diluido No la palabra Contraria Como que si hubiéramos Sacado un resumen Como si hubiéramos Sacado la esencia De los movimientos Por mil años La cosmovisión Judea cristiana La predicación Expositiva De la palabra Obvio la autoridad De la palabra Si la puse Las cinco solas El tulip Y lo que llamamos El discipulado total No voy a tocar A John Wesley hoy Es lo que toca Lo vamos a ver La semana que viene O la siguiente John Wesley Habla de un concepto Maravilloso Que se llama El verdadero cristianismo Opuesto a lo que Él llama El medio cristiano Y dice Nadie puede decirme Que existe en la Biblia Un cristiano a la mitad Alguien que sea Medio cristiano Y entonces habla Del contrasentido Que es un cristiano Mentiroso O un cristiano ladrón O un cristiano Borracho O un cristiano No me acuerdo Que más Etcétera Entonces eso es Un contrasentido No es cristiano No existe Cristianismo tiene que ser Un cristianismo total Y por eso menciono esto Y aquí voy a terminar El discipulado total Tenemos que entender Que todo esto nos dice Que la palabra de Dios Tiene la preeminencia Por cierto Podemos prender ya las luces Si me hacen el favor Tenemos que entender entonces Que el cristiano Que perdón Que la palabra de Dios Tiene la preeminencia Tenemos que entender Que la majestad de Dios Es total Tenemos que entender Que Cristo es el centro Del universo Y en ese sentido Tenemos que entender La dicha enorme De que nos salve Que nos llame sus hijos Y que nos diga Sus discípulos Pero ese discípulo Tiene otro concepto También Que es Y así lo dice La palabra Nos sacó De la esclavitud Del mundo Pero no nos sacó De la esclavitud Del mundo Para que seamos Don fulanito Nos sacó De la esclavitud Del mundo Para que seamos Esclavos de Cristo Y el esclavo No tiene voluntad Ni tiene opinión Ni nada El esclavo Está aquí En la tierra Con el único objeto De hacer la voluntad De su Señor Jesucristo Es el Señor Gloria a Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video